¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ciudad porteña de mi único querer Oigo la queja de un bandoneo Dentro del pecho pide rienda el corazón Mi Buenos Aires, tierra florida Donde mi vida terminaré Bajo tu amparo no hay desengaño Buenan los años, se olvida el dolor En caravana los recuerdos pasan Como una estela dulce de emoción Quiero que sepas que al evocarte Se van las penas del corazón La ventanita de mi calle de Arrabal Donde sonríe una muchachita en flor Quiero de nuevo yo volver a contemplar Aquellos ojos que acarician al mirar En la cortada mamaneva una canción Dice su ruego de coraje y de pasión Y una promesa y un suspirar Borró una lágrima de pena Aquel cantar Mi Buenos Aires, querido Cuando yo te vuelva a ver No habrá más penas Ni olvido No habrá más penas No habrá más penas Ni olvido